noticias. Usted tiene una cita con la información, con su noticiero, Ensenada Hoy Noticias, con Héctor Polo, la información formal, como la noticia. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto saludarlos, qué bueno que esté con nosotros en este espacio informativo de Ensenada Hoy Noticias, de este día jueves veintiséis de enero del año dos mil doce. Saludamos como siempre a todos nuestros amigos que nos siguen a través de nuestro portal oficial en internet. Triple W punto Ensenada Hoy punto com y nos vamos directamente con la información. En Baja California se instalaron los espacios de análisis y de participación de derechos humanos para que junto con la sociedad se discutan y retroalimenten los contenidos del diagnóstico y el programa estatal de derechos humanos. Así lo destacó el propio secretario general de gobierno en el estado, Cuauhtémoc Cardona Benavides. En la instalación de los espacios de análisis participarán instituciones académicas, representantes de la sociedad civil, las entidades, dependencias del poder ejecutivo estatal, las comisiones que integran el poder legislativo y las instancias del poder judicial del estado, acompañados por Naciones Unidas y Gobernación. Mediante el programa Ahorra ABC, el ejecutivo estatal enfrenta con decisión y estrategia el déficit por novecientos setenta y ocho millones de pesos, producto del desbalance ocurrido entre sus ingresos y el presupuesto de egresos aprobado por el Congreso del Estado para este año. Así lo dio a conocer el oficial mayor del gobierno del estado, Raúl Lex Vázquez, quien reiteró que por indicaciones del gobernador del estado, Guadalupe Osuna, no habrá recortes de personal de base ni de confianza, pero sí un ajuste en los gastos de la operación del gobierno, como combustibles, consumo de energía, viáticos y viajes. Los proyectos de obras en infraestructura pesquera realizados en el año dos mil once, que cubren hasta el paralelo veintiocho, suman veinticuatro millones de pesos, en tanto que en el año dos mil doce, se espera concretar proyectos por sesenta millones de pesos. Así lo informó el secretario de pesca en el estado, Carlos Fernández Ruiz. Destacó que en Baja California se tienen doscientas cincuenta unidades pesqueras y setenta unidades acuícolas, que representan un enorme potencial de desarrollo que el propio gobierno del estado busca fortalecer. Al iniciar un recorrido de trabajo por el sur del estado, el funcionario verificó el avance de la planta de proceso y almacenamiento de la Sociedad de Producción Rural Productos Marinos Eréndira, así como también las granjas abuloneras en el ejido Eréndira. Vamos a un corte, pero antes nos vamos al clima. Vamos a conocer cuáles van a ser las condiciones meteorológicas que estarán imperando en el puerto y regresamos. Recuerde, este esfuerzo lo hacemos juntos, usted y yo, en Ensenada Hoy Noticias. El reporte del clima en el puerto, aquí, en Ensenada Hoy Noticias. Hoy Noticias. Hoy Noticias. Hoy Noticias. Hoy Noticias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Es un móvil en Estados Unidos? Usted y yo tenemos una cita con la información. La información formal, como la noticia. En Senada Hoy Noticias, con Héctor Polo, continuamos. Que bueno que me sigue acompañando en este espacio informativo de Ensenada Hoy Noticias. Y déjeme recordarle que usted se puede comunicar con nosotros. Esto lo puede hacer, sabe, a través del correo electrónico. Escríbanos a noticias arroba encenada hoy punto MX. Estaremos esperando sus comentarios y sugerencias. Así también, si usted lo desea, nos puede escribir a través de las redes sociales. Yo le voy a proporcionar mi cuenta de Twitter. Así es, síganos en Twitter como arroba Héctor Polo. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social, a través de la Dirección de Servicio Nacional de Empleo en Baja California, arrancó el día de hoy los programas Bécate y Fomento al Autoempleo 2012, con más de 319 mil pesos en apoyos económicos en un evento realizado en el municipio de Tecate. Al respecto, el Secretario de Trabajo y Previsión Social en el Estado, Renato Sandoval Franco, informó que una inversión de 264 mil 625 pesos será destinada a apoyar en esta primera etapa a 75 personas que se encuentran actualmente en desempleo, con la finalidad de impulsar su capacitación y reinsertarlos al sector laboral. Con la finalidad de apoyar a la población más vulnerable de la ciudad, la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Ensenada otorgará descuentos y subsidios a los pensionados, jubilados, discapacitados, adultos mayores y personas en viudez, quienes podrán disfrutar de los beneficios de hasta el 100% de subsidio en el consumo de agua. Los requisitos para los jubilados son copias de credencial de pensión vigente, talón de cheques o estado de cuenta del depósito de pago de la pensión en el banco, y que los ingresos mensuales no sean mayores a 5 salarios mínimos. Para el caso de viudez en situación de pobreza, se requiere el acta de defunción de la pareja, ser mayores de 50 años y una evaluación de estudio socioeconómico. Para los adultos mayores, los requerimientos son copia de credencial del INSEM y someterse a una evaluación de estudio socioeconómico. Y para las personas discapacitadas, únicamente la credencial de discapacidad del DIF. Como parte de las acciones de vivienda que promueve el vigésimo ayuntamiento, a través del Fideicomiso Municipal para el Desarrollo Urbano de Ensenada, los representantes de Provivá y Sede Sol acordaron con el alcalde Enrique Pelayo la construcción de 300 viviendas. Esa construcción de las mismas se concretará en los predios ubicados en la colonia Ampliación 89. Se pretende construir viviendas de entre 37 y 40 metros cuadrados, que incluyen dos recámaras con un cuarto de usos múltiples, un baño completo con pared de bloc, estructuras de acero, piso y losa de concreto. Gracias por haber estado con nosotros en este espacio informativo de Ensenada Hoy Noticias. Y recuerde, usted tiene una cita con la información el día de mañana. Soy Héctor Polo. Pásela. Pásela muy bien. El éxito es fácil de obtener. Lo difícil es merecerlo. Albert Camus Ahora está usted bien informado. Le esperamos en nuestra próxima edición de Ensenada Hoy Noticias. Con Héctor Polo. La información formal como la noticia.